En 1996 nació una franquicia de videojuegos que cambiaría al mundo, que no solo daría origen a más de 100 videojuegos diferentes, sino que fundaría la IP que hoy suma más ventas en toda la industria mediática. Su nombre es complicado. Hablo de la pronunciación, me disculpo con el porcentaje de gente que me ve desde España, pero estoy acostumbrado a decirle Pokémon. Los juegos principales se basan en entrenar estos pequeños monstruos para que luchen contra Pokémon salvajes o contra los de otros entrenadores, y la música de estos combates, aunque ha cambiado cada generación, tienen una fórmula musical, un esqueleto sobre el que suelen armarse las distintas partes. Así como el año pasado hice un video hablando sobre la fórmula Super Mario, en este video nos detendremos a ver esos elementos típicos de la música de los combates Pokémon y cómo se han ido cumpliendo en las distintas generaciones. Fue una temática que sugerí en el video anterior y muchos de ustedes comentaron que les interesaba, así que vamos allá. Vamos a partir por la parte más obvia. Todo combate Pokémon empieza con un fragmento de 2 o 3 segundos que suena más o menos así. Todos estos casos tienen varias cosas en común, primero que son notas veloces, y segundo que avanzan de forma cromática, es decir, en lugar de elegir algunas de las 12 notas a disposición, como hace la música convencionalmente, se utilizan todas para dar un sentimiento de inestabilidad. Esta idea tiene varios objetivos. El más importante es interrumpir de forma lo más súbita posible la música que venías escuchando antes. Cuando estás jugando podrías estar explorando una ruta, una cueva, y en cualquier momento el juego debe estar preparado para interrumpir de forma repentina la música que hayas estado escuchando para meterte a un combate. Por eso esta sección debe ser tan distinguible, con estas cuartinas tan veloces y este cromatismo tan inestable, no es confundible con ningún otro tipo de música en el juego. Es la manera en que el juego te pone alerta de forma inmediata, porque estás a punto de empezar un duelo. A esta sección la llamo la entrada cromática porque es la entrada al combate y porque cada una de las líneas melódicas presentan cromatismo de alguna manera. Por lo general tendremos una voz haciendo una cuartina que baja por semitonos que se va repitiendo cada vez un tono más abajo, en este caso tenemos otra voz que insiste en las mismas cuatro notas sin cambiar, y otra que va subiendo cromáticamente. Las posibilidades son muchas, cada entrada cromática es diferente, pero el sentimiento que generan siempre es similar debido a su rapidez y a la ausencia de un centro tonal. Algunos recordarán el concepto del cromatismo por mi video sobre la música de circo. De hecho, si reproducimos la música a la mitad de la velocidad, díganme si acaso no les funciona como música circense. A pesar de que el cromatismo acaba repentinamente con la siguiente sección, por lo general nos encontraremos con más intervenciones cromáticas durante otras secciones del combate. Después de la entrada cromática siempre vienen ocho compases de introducción al combate. Aquí normalmente ya estás leyendo los cuadros de información sobre el enfrentamiento que está por empezar. Podríamos decir que esta sección suena más oreja, ya hay una tónica definida y una melodía tarareable. Esta intro por lo general utiliza el modo frigio, ya sea estrictamente o trayendo sus elementos más característicos. Si no sabes qué es el modo frigio, bueno, hice un video explicándolo en detalle que podrías ir a ver, pero muy resumidamente es una escala menor que empieza con un semitono. Ese semitono le da un toque amenazante a la música, por eso es perfecto para introducir el combate. Siempre podemos de alguna forma oír este gesto que se da entre la tónica y la nota que se encuentra un semitono por arriba. Eso puede ser por el hecho de que la melodía incluya la nota característica del frigio, como podría ser el combate contra entrenador en el Pokémon Rubí Zafiro, o que la progresión armónica directamente alterne entre el primer grado y el segundo grado demón. Este es el acorde que nace desde esa segunda nota y le da un dramatismo bastante frigio. Esta sección de 8 compases que antecede al loop está presente en la música de todos los combates Pokémon, aunque hay que señalar que no sigue la escala frigia estrictamente. Suelen tener notas de paso cromáticas, o a veces tienen más similitud con el modo Locrio, que es una escala similar al frigio. Lo que sí, antes de abandonar esta sección, quiero hablarles de otra cosa muy típica de la música de estos combates, y es esta agrupación rítmica. En países angloparlantes lo llaman Tresillo, lo cual puede ser bastante confuso para nosotros que le decimos Tresillo a otro ritmo relativamente similar. Esta figura divide el compás en tres partes no iguales, que se subdividen como 3 más 3 más 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, ticata, 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 ticata. Por convenciones de notación, lo correcto es anotarlo así, pero a partir de ahora y solo por hoy me daré la libertad de anotarlo así, que se lee igual. De esta forma será más evidente cuando volvamos a encontrarnos con este ritmo que ocurrirá varias veces, y de hecho ya ocurrió varias veces. Bien, tenemos entonces zanjado que un tema de combate Pokémon debería comenzar con dos compases de cromatismo y luego ocho compases de frigio. Estas dos secciones forman lo que yo llamo el preloop, porque todo lo que viene después son las secciones que escucharemos en un bucle infinito hasta que acabe el combate. El tema A empieza a sonar más o menos cuando nos permiten escoger nuestro primer movimiento, por lo que debe dar la sensación de que la batalla comenzó. Por esto muchas veces cambia a algún modo mayor, ya que el frigio de antes nos trae ese sonido más oscuro, cuando la batalla comienza, la música nos da ánimos para luchar con ese sonido más brillante. El modo que suele emplearse es el mixolidio. Esta es una escala mayor pero con la séptima menor. De momento no tengo un video dedicado al modo mixolidio, pero se viene. Como la melodía es mixolidia, tendría sentido armonizarla con acordes del modo también. Lo típico es utilizar el séptimo grado bemol. Aquí hay algunos ejemplos. Aunque otro caso común, que de hecho se sale de la escala mixolidia, es utilizar el segundo grado descendido, ese mismo que utilizábamos en la intro. Es curioso el uso del segundo grado bemol en este caso, porque a diferencia de cuando se utilizaba en la intro, ahora no está dentro de la escala, ya que estamos pensando esta sección en mixolidio. Por lo tanto, esto es un intercambio modal, una forma de alinear la composición para que adquiera un sabor frigio. Finalmente, una tercera opción es combinar las dos anteriores. Esta progresión es, quizás, la más común para el tema A. Y de hecho, es común que si el tema A presentó solo estos acordes, que luego venga la siguiente sección con el acorde que faltaba, de forma que igual terminaremos escuchando estos tres acordes tarde o temprano. La duración del tema A es bastante variable, y de hecho, debo decir que hasta aquí llegan las secciones que siempre se siguen al pie de la letra. Tenemos dos compases de entrada cromática, ocho de intro frigia, y luego empieza el loop con un tema A, pero a partir de aquí los caminos y duraciones difieren cada vez. Aunque sí hay varios clichés que se van repitiendo en cada generación de los que podemos hablar. Después de tanta ímpetu, muchos combates tienen musicalmente un momento de descanso, esto se traduce de la siguiente forma. Los combates tienen un andar constante y rápido, para contrastar, a menudo el compositor pone una breve sección en la que, sin cambiar el tempo, hace que la música tenga un andar más lento, optando por figuras rítmicas más largas. Otra sección típica de combates Pokémon es aquella en la que la armonía empieza a ascender de forma cromática. Aquí se pierde el centro tonal, y de hecho se utiliza a menudo para moverse de un tono a otro. Tras avanzar por secciones sinuosas, muchas veces se llega a una sección que retoma el modo frigio. Me gusta llamarla Coda Frigia porque muchas veces aparece al final del bucle. Esto podría ser una re-exposición del tema de la intro, o una idea diferente. Pero reconozco que quizás Coda no es el mejor nombre. Coda significa cola, un término que se utiliza para hablar de la última sección de una composición, pero hay algunos combates que sí retoman el frigio y luego muestran algún tipo de contenido extra. Si quiero insistir con el nombre tendríamos que llamar a esto post-coda. Un ejemplo interesante es la batalla contra entrenador en la región de Canto, que tiene la supuesta coda en la frigio, pero como el tema original estaba en si menor, luego empieza a hacer una armonía ascendente hasta llegar al acorde de do mayor y así el bucle termina para retomar en si menor. Es como si el acorde de do mayor fuera el segundo bemol del tono original. Como hemos visto, no son tantas las secciones de la fórmula que se siguen siempre, a diferencia de Super Mario donde vimos que por lo general su música se ceñía más a su propia fórmula. Dejando de lado el análisis estructural, hay varios otros recursos típicos que me gustaría comentar de los combates Pokémon. Uno era esta figuración rítmica que quizás notaron cómo siguió apareciendo a cada rato. Otros recursos típicos son la forma en que el bajo acompaña, casi siempre alterna entre la fundamental y la quinta de cada acorde. También el uso de quintas y cuartas paralelas, que también lo detallé en el video del modo frigio. Y mi recurso favorito es cuando se referencia al tema principal de la franquicia. Esta melodía aparece por ejemplo en la música contra entrenador del Pokémon negro y blanco. Aunque por lo general no se le referencia en combates genéricos, sino más bien en otros importantes, como cuando peleas contra el líder de un gimnasio, o contra el campeón de la liga, o contra tu yo del pasado. Bueno, hasta ahora hemos dedicado todo este video a aprender sobre los métodos compositivos de Junichi Masuda, el compositor, así que a modo de experimento quise ver si podía crear mi propio tema de combate Pokémon siguiendo todas estas ideas. Lo hice utilizando principalmente los instrumentos ampliados del Pokémon Rojo Fuego porque fue el primer juego de la franquicia que jugué. Si quieres escucharlo completo lo subí a mi canal secundario, link en la descripción. Esto fue una mirada a aquellos elementos musicales que unen los combates Pokémon, pero ciertamente hay muchos combates específicos que darían bastante de qué hablar si los miramos más en detalle. O la franquicia en general, la verdad, es que tiene verdaderas obras maestras musicales. Este es mi primer video en este canal centrado solo en Pokémon, 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 Ramón. Así que deja en los comentarios si hay algún juego o algo de esta franquicia que te gustaría que analice en un próximo video. Si este video te pareció interesante, deja tu like. Suscríbete para seguir aprendiendo con música de videojuegos. Muchas gracias a la que me apoya en Patreon, 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 Patreon. Muchas gracias. Y yo supuestamente tengo que lanzarle ahí la pelota y matarlo.